A partir de hoy los bogotanos deberán pagar más por los combustibles. El Ministerio de Minas y Energía presentó el aumento de 389 pesos para el galón de gasolina corriente y 57 pesos en el de ACPM. Eso implica subirle a todo. Ahí no tenemos alternativas que aguantar. El precio promedio de referencia a nivel nacional de la gasolina es de 10.167 pesos y de diésel 9.065 pesos. Es complicado porque a nosotros, a los que trabajan a gasolina, pues siempre se les incrementa los gastos. En Bogotá el aumento es mayor, según el Ministerio de Hacienda, de acuerdo a regulaciones legales y actualizaciones habituales del nuevo año. Precios de referencia de combustible en Bogotá. Gasolina 10.523 pesos. Diesel 9.357 pesos. Terrible porque no alcanza ya para la tanqueada de los carros. Se comían antes cierta cantidad y ahorita ya las tarifas muy bajitas. Haciendo un balance entre los precios de referencia de enero de 2022 y 2023, hubo un aumento de 1.151 pesos en la gasolina y de 205 pesos en el de ACPM, medida que afecta directamente al bolsillo de los conductores. Gracias. 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 Gracias.